¿Qué gallina más desgraciada? Bueno, yo voy a hablar un poco de la observación. Amigos, ¿ustedes se han dado cuenta que nosotros, los seres humanos, tenemos cosas adquiridas que son para siempre? Perdón, el público... ¿Pensé que hayan traído los maniquíes? ¿Será que el público en la familia de Jovillán está como con la misma... Ven, por ejemplo, ven, cuando ves a este caballero caminando, ¿qué piensas? Inmediatamente. Ah, guatopuleado, siéntate. ¡No! Es típico que vos... ¿Pero hay cachado cómo caminan las mujeres, güey? Las mujeres son ricas para caminar en la calle, ¿eh? Como que... ¿Ah? Ahí, güey. ¿Sí o no? Pero el hombre siempre es igual, así como... Eh, güey, ah, güey... ¿Hay cachado en la mañana, como van los güeyes a la pega? Oye, parece que para la pega nadie va contento. Van así, mira. Se suben al bus. Se bajan en la pega y siempre andan enojados los güeyes. Siempre andan enojados los buenos días. ¿Qué tienen de bueno, güeyes? Buenas tardes. Si no es tarde, güeyes, es temprano. Güeyes, para todos le encuentran mala onda. Pero... A mí me gusta cómo anda el chileno tradicional. Ese güeyen que anda alegre. Ese güeyen que no tiene nada que temer en la vida. Ese güeyen que... Que lo tiene todo. El animador de televisión. Lo tiene todo, menos salud. Y el tome... Ah, no le gusta güeyar, mami nomás. Tiene todo salud. ¿Y cómo anda ese compadre? Alegre, ¿no? El que anda alegre, anda así, mira. ¿Ah? Por eso. Si tú tienes cara de imbécil... Ponle una sonrisa a tu vida. Y tu vida va a cambiar. Compadre, venga, venga, venga. Venga, venga. Mira. Mira, qué lindo. Pone tu cara normal. No, cara normal. No, no, sin raíz. ¿Esto es bueno para la sociedad? No. No, hay que dar un buen ejemplo. Ahora, mira. Haz lo mismo que hice yo. Sonríe primero. Sonríe. Prepara el potito. Ahora camina como ganador. Como ganador ahí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Lo echáis? ¿Lo echáis que la cara del güeyón no le cambia? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¿La observación de la buenísima idea de Líder?